Yiii, apareguas, amiguitos, que tal estáis? Bienvenidos a nuevo, a un nuevo video de Mundo Pinchito Una serie pico fantástica en la que dos tíos eeeeeeeeee... de mediana edad jajajaja Vaya! Si, ya, porque no puedo decir dos tíos 30 y pico Hacen el gilipollas, bueno, antes de nada quería hacer una pequeña pausa publicitaria, si, va a ser muy rápido Madre mía Ya, Tronacho, tío No, dale. Chichichito que es todo mi apoyo Escucha, es que mola mucho Bueno, emm... Los amigos de NVIDIA y ASUS me han enviado este pepinaco, lo podréis ver aquí vale me han mandado este pepinaco... uyyy, esta es la foto no... me han mandado este pepinaco, vale? Y esta es la foto diurna Esta es la foto... foto diurna y luego está la foto nocturna, que es esta que como veis, más que un ordenador casi parece una discoteca, pues de estas que a las 4 de la mañana Pues ya te da igual, que la gente va con los dientes azules Porque se han puesto un aparatito Bueno, la verdad es que el hormonal es un pepino O sea, es un pepino de la hostia Lo podéis ver aquí Aquí en este enlace Que vuela por aquí así, este enlace, ¿vale? Lo podéis ver, y también en la descripción Está puesto el enlace Lo mejor que tiene, lo que es crema pura Es una placa base De Asus ROG Y una gráfica de NVIDIA Podéis verlo todo en la descripción Es un orito puro Orito puro, vamos a poner la foto nocturna Que es la que más me gusta Zona Chin, tú la has visto, es un pepino Es un pepinaco, que te cagas, loco Para la foto Es que me he quedado quieto así para una foto, ¿sabes? No, joder Bueno, después de esta pequeña Pasa publicitaria que todos los mundos chiquitos Entendéis de sobra Porque de algo hay que comer De algo hay que comer Y si puedes comer de no gastarte los dineros Pues también de ingresarlos Yo nunca os he pedido dinero Os habré pedido para otras cosas Pero para dinero nunca ¿Verdad, don Nacho? Ah, yo también ¿Por qué has tirado al perro? Porque está aquí y me está molestando Pero tío, es que estaba puesto como uno de los leones Del palacio de los diputados Sí, 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 lo que tú digas Los congresos diputados Menudo jaleico tenemos en España Bueno, no pasa nada ¡Calla, calla, calla! No pasa nada Nosotros esta noche de política Intentamos no hablar Bueno, intentamos no hablar de nada Y no solo lo intentamos Es que lo conseguimos Que lo conseguimos Sí, nosotros la política, religión Y, uy, voy a decir sexo Bueno, ya está Oye, no tenemos carbón ¿Qué? No tenemos carbón Bueno, pues ya está Ya, ya hemos echado Ya hemos echado el día Vale, no tengo nada Vale, perdón, perdón Tengo yo ¿Por qué no quema esto? Porque no hay carbón No, hay carbón No, no hay carbón Joder, menudo bug Tiene carbón de mierda Dios Dios, se puede ser más inútil Que ese hombre Por favor, chincheto, tío A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder ¿Dónde hay hierro? ¿Tienes el hierro localizado? Hierro, aquí Pobre, pobre ¡Uh! He metido en la sala de cofres Y hierro, eh Y madera Madera, madera Madera Madera, yo tengo 16 encima Eh, necesito madera Para hacer unos cofres Necesito madera Para hacer unos cofres Les he dicho Pues Pues no sé Redstone, peluche, hierro, diamante Diamante, tío Está vacío El puto cofer Necesito hacer unos cofres Tienes traga luz Pues yo tengo 16 de madera Necesito más Pero no, tengo 16 troncos ¿Qué me estás contando, tronco? 16 troncazos ¿Te hago cofres con 16 troncos de madera? Eh... Me necesito también un hacha ¿Tienes un hacha? ¿Podemos dormir? ¿Podemos dormir? Hay que saber cuánto pesa... Tengo un hacha ¿Cuánto me pesan? Pues te lo digo yo 5 kilos cada huevo Hay que saber cuánto pesa 18 gramos de mercurio Y 18 mililitros de mercurio Eh, eh, eh Eh Dame, dame, dame Esa mierda de que acabas de decir ¿Por qué? Pues no es lo mismo Toma, te he puesto un hacha aquí también, chinchete Uh No seas tú el mago de la... ¡Ahí vas! ¿Pero quién ha entrado aquí? ¡Es el pataliebre! ¡Mik! Pero... Escucha, que ha entrado directo el cabrón, eh Si pasa por la casilla de salida ¡Me cago en hostia! Pero no se le oye No, no, no habla Está tímido Bueno, que sepan, mis Que estamos en el minuto 5 del capítulo Del martes de Mundo Pincheater Pero no se le oye A lo mejor él nos oye Que escriba si nos oye Igual está callao Que escriba si nos oye Si se oye un piticlin Es que ha escrito y nos oye Si no, no ¿Piticlin? Sí, del audio de lo... ¿Tiene para mi piticlin? Ahí está, piticlin O sea, que nos oye, ¿no? Ah, que no le va al micro Sí, pero no le va al micro ¡Ah, no se le va a ir! Muy bien Vale, era una sorpresa En el capítulo de mañana, ¿vale? En el de Donacho Cuando aparezca Mik Hace a todos los locos, ¿vale? Como si no estuviera Como si... Como si no supierais que entra ¿Vale, chicos? Pues sí, aquí estamos Esperándome si... A ver si... Joder, es que después... Mira Llevamos una semana y pico Muy intensa de Donacho Primero El aniversario de Mundo Pincheter ¿Qué pasa, Mik? ¿Qué cuenta? Y en la solución Yo voy a entrar Venga, vale Pues un abrazo Venga, hasta luego User disconnected from your channel Pues ahí está User disconnected from your channel No sabíamos quién era Ya se identificará ¡Hostias! En toda la luna ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que aquí Que un maldito esqueleto Me está dando par pelo ¡Hijo puta! Ven aquí Vale, como te lo he comentado Cabrón Ven aquí ¡Uy ya! ¡Olé! ¡Tara nuca te ha dado! ¡Tara nuca! Me ha dado un nucazo Bueno Me hace un montón de cofres Porque quiero hacer cosas útiles En mi vida, ¿vale? Ok, chicos Ok, chicos Bueno, hemos tenido una semana Una semana muy ajetreada ¿Sabes? Sí, sí Sí Hemos tenido Que si el aniversario De Mundo Pinchito Que si el cumpleaños De nuestro ¡Ay, qué hijo de puta! Ay, Dios No quiero ni ir a verlo Que si el aniversario De nuestro Amado fundador Que en paz descanse Y Dios le tenga en su gloria Por la gloria de mi madre Don Gregorio Alias Chiquito de la Calzada El cumpleaños de Don Nacho Con una mega tarta Que hicimos Allí Donde está Que el pequeño hueco Don Nacho Ha sido una semana muy emocionante Pero es que ayer Ayer Estuvimos hablando De un tema muy interesante En el capítulo de Tronco De la reproducción De la armeja macha Si no lo habéis visto Por favor Pasad por el capítulo Que fue muy divertido No me acuerdo No me acuerdo De que estuvimos hablando Tronco Pues de si A ver Yo resumo, ¿vale? Os hago un pequeño resumen Hablamos ¿Sabes que lo acabamos Te terminé de grabar Y te digo en serio Que no me acuerdo Si existiera la posibilidad De que Alguna pareja De Mundo Chiquiter Yo que sé Ah, ya está No digan más No digan más Id a verlo Vale Hablamos de esa posibilidad De si hay Pues eso Creí que era Creí que era lo de que En Google apareces como Alex el capo Bueno, eso también Eso también Si vais a Google Por favor Entrad a Buscad Alex el capo O Evil AFM O Alejandro Fernández Y Y Comprobad Por favor Que sigue saliendo Mi foto al lado ¿Vale? Y cuando Comunicarme el error O tal Decid Está todo correcto Está todo bien De hecho Buscar a Felipe Y hacer lo mismo Poner una foto De chinchito Poner una foto No, pero con Felipe Con Felipe Eso no funciona No, no Pero pueden hacerlo O sea Si aparece la foto Si buscáis Felipe A Felipe Y aparece su foto ¿Vale? O sea Lo que tenéis que hacer Es decir Que está el mal Buscáis una foto De chinchito Y subid la foto De chinchito En vez de la de Felipe ¿Vale? Que malvado eres Toracho Estás malvado A veces No, no pasa nada Pero si es que Es chinchito Sois la misma persona Yo creo que con 25 Y no quiero rimas Habrá suficiente Claro que sí No 9 por 3 27 No 9 por 3 25 De toda la vida De chinchito Toracho por favor Me lo estás preguntando a mí Soy calcurín Toracho por favor Te lo recuerdo 3 por 8 32 Ya tomas por culo Algo Había una pequeña ¿Te has cojones a decirme que no? Había una pequeña catomber Con el hierro ¿Qué has hecho con el hierro, tío? Nada Gastarlo ¿En qué has gastado tanto hierro? O sea, un huevo En tolvas En tolvas ¿Pero por qué? Por verás por qué Ahora verás por qué, loco Pero tío Había muchísimo hierro Con el trabajo no se había costado tanto hierro Tío Madre mía Oye ¿Qué? ¿Hoy qué día es? Pues ni puta idea ¿Por qué? ¿Ya estás haciendo streamings en Facebook? Ay, oye pues sí Coño Joder Tío, eres un crack Chiquets Por las noches Pasan cosas Ah, o sea, a veces por la noche Con nocturnidad Y a leo, señor Madre mía Esto por las noches Pasan siempre cosas Cosas locas, eh Cosas chocas ¿Y qué hora le tienes más o menos? ¿Me lo puedes decir? ¿O es variable? No, no, no He vuelto a mi rutina ¿Sabes? ¿De 10? ¿De 10 a 12? Sí, sí, sí Casi todos los días de 10 a 12 Muy bien Pues nada Habrá que verte algún día, ¿no? Sí, porfa, please Con la chica Si, pero yo Ya sabes que tú Yo a esas horas Eh Todas horas eres poco persona Pero oye La intención es lo que cuenta, hermano Claro, joder Con que tú me digas Hice el intento de verte Pero no pude No pude Me quedé sopado Me quedé tostado Yo lo intento Yo lo intento, joder Es que a esas horas ya Estoy Suelo estar ya un poco En la B se dice, ¿no? Sí, sí Dice en la B Pero vamos Que yo lo que quiero decir realmente Estás en la puta mierda En la mierda, sí O sea, estoy ya muerto de sueño Y roto Totalmente Y tú me entenderás Porque tú hace unos años Estabas igual Sí, pero yo he cambiado mi horario He cambiado mi horario Cuando tienes un Cuando tienes un Apt pobre pequeño Es lo que pasa Novatos Novatos ¿Qué es lo que hay, chincheto? Me tiene roto todo el día Ahí Menudo cabrón Menudos Menudos Menudas máquinas De chubar vida Que son esos niños, tío Ayer se meó Ayer se meó en el suelo de la habitación Bueno Y escucha Y él le parece también El otro día se meó encima En el pediatra, tío En el pediatra Que no sé por qué Cuando ¿Por qué se llama pediatra? Cuando lo desnudas Ah, vean, sí Sí, porque no te da el aire Y dice ¡Chiste, para afuera que vas! ¡Hasta luego, Lucas! Sí, pero de repente En el pediatra Es empezar a desnudarlo Y empieza a llorar ¿Sabes? ¿Qué carajo? Entonces Sí, 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 sí Va a tope Va a tope el enano Entonces tú Lo desnudas Empieza a llorar Lo cogí para consolarlo Y dijo ¡Hostia! Que me ha cogido Este es mi momento ¡Pum! Y me ha dado ¿Os he contado alguna vez esto, Nacho? A ti, claro Yo sí te lo he contado Porque tú lo has vivido En tus propias carnes ¿El qué? ¿Estás pensando Si lo puedes contar o no? Estoy pensando Sí, un poco Vale ¿Tú te acuerdas? Funciona ¿Tú recuerdas Cuando Cuando yo pasé La varicela polaca? Claro Que me acuerdo Cuando pasaste la varicela Menudo Menudo careto tenías, macho Escuchad Os voy a contar La historia Porque hace Seguramente hace tanto Que no la cuento Que no me acuerdo Yo estuve en Polonia En Varsovia Y Y tonachín Voy a poner Tono de Estaba yo en Varsovia No Estuve en Varsovia En una Viendo el Una competición Del World of Tanks ¿Vale? Que además Tengo un vídeo por ahí Subido en un tanque Fue la hostia Y Hubo un momento ¿Vale? En el que en algún Sitio Pues alguien Me pegó La puta varicela polaca Una varicela Porque O sea Tuve que ser Varicela polaca O varicela de Varsovia O varicela del Barajas Adolfo Suárez Básicamente Uy Dios mío Pues Uy Que ha sonado Tonachín Es un móvil Y no es el mío Y yo tampoco Ah Bueno Pues nada Ha sido el tuyo No, no El mío no El imposible Bueno Ahí me hace Pin pin el reloj Ah Las llamas Bueno Pues Sí Vi una Una varicela polaca Y Estaba Iba a grabar con Tonacho Que van a ser los lunes Y dije Oye Tonachín tío Digo Tengo así como Que me equipa Como que me pica el cuerpo Tío Y Y me dice Y tengo fiebre Digo Tengo un poco de fiebre En Tonachín tío A ver si le vamos a tener Varicela Y me dice Que tan más por culo tío Que eso lo tienen los niños Tío No yo Total Que me dice Mírate a ver si tienes granos O algo Entonces me levanté así La camiseta Bueno No lo voy a hacer ahora Porque no quiero que os toquéis demasiado Y Me mandaste una foto Y le mandé una foto a Tonachín Y me dijo Textual Tira para el médico Que te mueres ¿Sabes? Como ayudando ¿No? Como dando esperanzas Total Que fui al médico ¿Vale? Es que esto me lo ha recordado Cuando había hecho lo del pediatra Fui al médico Fui al médico Entonces le dije Claro yo Yo soy así de sincero Mi amigo Yo pensé Digo Hostia Se acaba un mundo chiquito Por muerte Por granos Digo No puede ser No puede ser No puede ser Total Que Fui al médico Y cuando llego al centro de salud Fui Fui sin cita ni nada Y yo ¿Qué dije? Digo Digo Vengo a ver un pediatra Entonces la de la recepción Se empezó a descojonar viva ¿Sabes? Espérate Dije Sí Dije Claro tío Porque eso es de niños Y dije Pues tendrá que ver Alguien que sepa De enfermedades de niños Y son los putos pediatras No me lo habías contado a mí Yo creo No Bueno igual no Pues total Que le dije Pues quiero que vea un pediatra Entonces se empezó a descojonar Y después un momento Que voy a ver si hay algún médico De cabezera Que te pueda ver Total Que a los 5 minutos Porque la tía me dice Enseñarle los granos ¿Sabes? Allí en mitad La recepción Ahí descubriéndome Tonacho Como un cualquiera Como si no fuera Un youtubers de éxito Y total Que me dice Uff Que te veo un médico Sí Y yo Ay Dios Y de madre mía Otra Otra que dice que me muero Entro Entro Y me dice Me dice la médico Descojonándose la risa Dice ¿Tú eres el que quiere ver Un pediatra? Digo Digo Pues sí Dice Vale vale Pues nada A ver Levantate la camiseta Me levanta la camiseta Y dice la mujer Se va a la enfermera Maricarmen O como se llama la enfermera Mira ven Mira ven Voy O sea viene la tía Me mira y dice la otra Menuda varicela Dice este chico Madre mía Este chico me sentó bastante bien Que dijeran eso Ah mira que bien Claro la enfermera Dice ya octogenaria Casi la mujer Entonces claro Yo para ello soy un chico Siempre Claro Entonces Bueno pues nada Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Y me dicen Pues nada Sí tiene varicela Baja de 3 semanas Mínimo Y bueno de 2 semanas Y te vienes A que te vea A la siguiente Lo malo de la varicela Y esto ya no es coña Vale Es que sí Sabéis que se hacen Como unos granitos Que te dicen Que no te toques Que no te explotes Que por cierto Me costó En los niños En los niños En los niños es peligroso Pero es que en los adultos Es que puede causar la muerte Lo es mucho más Y ahora os voy a explicar por qué Y ahora ya pasa la parte de la coña La parte de hablar un poco más serio Y es que si Los granitos esos que te salen Que la gente a veces se los quite Tienen como marcas No sé me quedó alguna así Por el frontispicio Pero Lo malo de esos granos No son los que salen Hacia afuera del cuerpo Son los que salen Por dentro Por dentro del cuerpo Te pueden salir En los pulmones En el corazón En el corazón creo que Menos probabilidad Te pueden salir incluso En el cerebro Tío Claro Cuando te dicen Oye Pues Si te notas Que empiezas a respirar peor Si te notas Como desorientado Y tal Por favor Ve directamente A urgencias de la paz Tal cual A ella sí que me acogeré Un poquito más ¿Esto es una chin? O sea En ese momento Sí que fue como un Ja 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 Y ya Y a partir de ahí Ya se acaban las risas Y la algarabía Pero bueno La pasé bien La pasé como un jabato Que por cierto Sepáis que El virus de la balicela Cuando eres mayor Se te reproduce Como una especie de 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 Herpes Que no recuerdo su nombre Pero que es bastante jodido Y Sucede Como en un 70 O 80% De los casos O sea que Si Pasaste la balicela De jóvenes Que sepáis que Tienen muchas papeletas En vuestra edad adulta Si es que llegáis De 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 Desarrollar un herpes Que es bastante jodidillo O sea que Cero bromas con la balicela Sobre todo con la de los adultos Porque los niños Bueno Tú sabes lo que hacían las madres Con los niños Cuando tenían varios hijos Y uno tenía la balicela Yo la pasé Yo la pasé de Frotarlo Contra los demás Vamos O sea coges un niño Haces contra el otro Hasta que le pega la balicela Yo la pasé Hasta que le pega la balicela O sale fuego De uno de los niños O sale fuego Ahí tienes que parar Oye vamos a dormir Si ves que te sale fuego De un niño Parado ¿Te imaginas? ¿Por qué ha pasado Su hijo en la espalda? Pues yo que sé No he puesto a frotarlo Contra el hermano Se me dio de las manos Hostia tío Una puta balicela polaca ¿Dónde me pegarían eso tío? O sea eso es Lo típico de película De Te estornudan aquí En el aeropuerto O en el avión ¿Sabes? O en el aire O en el aire incluso Del propio avión Que está lleno de Harmoners Y te han jodido la vida Con eso vale Si si Oye ¿Tú has escuchado Que están Hay super bacterias Que se hacen Se están haciendo resistentes A Pues prácticamente Todos los antibióticos Que tenemos A mano Si Cero bromas eh Cero bromas porque son Además son Bacterias que se reproducen En los hospitales Cuanto menos vayáis al hospital Mejor Y si podéis ir con una No es coña eh Y si podéis ir con una mascarilla Mejor todavía Porque vaya tela tío Y yo que soy un poco hipocondriaco Pues imagínate tan ha hecho Pues ya te digo Paso con el coche Pues lo pongo en el hospital Y paso así Me he puesto el codo En la nariz Ah vale Sabes así como si fuera el zorro ¿Qué te parece tío? Bueno te lo he hecho Estaba decorando a tope Pero no sé si ha visto Lo que he hecho aquí Habrá que taparlo Imagino con slabs O algo Mirate una chín Ah de puta madre Quédate en el cofre Y todo al mismo sitio ¿No? Quédate en el cofre Una manzana Allí allí Vete al cofre Vete al cofre Abre el or Espera lo has pasado Si si tú tranquilo Mira ven para acá Por aquí vale Si le va a costar un poquillo Yo casi preferiría No ya está ahí Ya está ya está ya está Casi mejor con Esto de agua Pero bueno ¿Los laveamos o qué? No Vamos a ponerle Alfombras verdes Tío ¡Eres un puto mago loco! Hostia Que tonto estás Tío A ver ¿Dónde tenemos tijeras aquí? No hay tijeras ¿no? ¿Tijeras no? ¿Para qué? Hace falta tinte verde Tinte hueso de polvo de Wessers Y hacemos tinte lima ¿No? Verde Sí Pero necesitamos alfombras Que para eso hace falta Que se quiera las ovejas Hace unas tijeras No hace falta Sí Ah tienes aquí mil blancas ¿Eh? Hostia ¿Qué onda? De vez en cuando Sale algún esqueleto En la sala de cofres Así que hay que tener cuidado Porque lo mismo que sale un esqueleto Te sale un pum ¿Ya ves? I know it Hostia Pero no hay nada de hierro ¿Te lo has gastado todo? No Queda un trece Queda un... No me queda un trece Eh... Tengo tijera Hoy hace veinticinco años Me he ido del tentáculo Sí En videojugadores hablamos de algo Oye ¿Cómo va carne de zombie? Tranquilo Tranquilo Faltan dos minutos Ah bueno Tiene que estar ahí La cosa ya Telefónica Clare Uh... Mira Estamos ya casi 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 Estoy muy entrecortado Chincheto Vamos a tener que movernos A otro sitio A otro TMSPIC A lo mejor Sí Porque aquí Está la cosa entrecortada No, yo me oigo bien Y a ti te oigo bien de momento Eh Claro Ya sé que tú te oyes bien Que yo a ti te oigo bien Ah pues yo a ti te oigo Ultra entrecortado Agarra una con la mano O no No sé que puede pasar Oye Porque puedo crear alfombras De cualquier color Puedes crear alfombras De color verde No Lima De color lima Aquí están Aquí están Aquí están ¿Las das? Oye Podré Podré teñir Dime que puedo teñir esto Vale te oigo tío Eh Te lo has hecho la helia Buah chaval Es que es horrible Mira la helia Tengo las alfombras Y tengo algo de tinte para probar Pero Sí Hay la Pero no No se pueden teñir las alfombras Sorry Había que teñir La lana antes Ya tú sabes You know In the street Ya ole ole Lea, febritos, comentad Y que lo apañe Todo ancho En su canal Que yo aquí Hasta luego Hasta luego